Música Nosotros estamos aquí desde la Comuna Socialista del Panal 2021, Parroquia 23 de Enero, en el Barrio Santa Rosa, que gracias a Dios, a la naturaleza, contamos con un manantial natural que ha sido estudiado, o sea, le han hecho sus pruebas hidrológicas y todo, y sabemos que está apto para el consumo humano. ¿Qué pasa? Bueno, que como te decía, la bendición de tener esto aquí, y ahorita en esta guerra, en esta guerra que nos ha hecho el imperio y la extrema derecha, nosotros nos hemos organizado de una manera que hacemos como turnos de guardia para controlar las colas, controlar qué comunidad viene, porque no nada más se abastece la comunidad del 23 de Enero, ni nada más la Comuna del Panal, sino cualquier persona que quiera venir desde cualquier parte de Caracas, en este caso, que es los más cercanos, y viene y toma su agua aquí, porque sabemos que los camiones cisternas le están dando prioridad ahorita a los hospitales, y entonces eso lo entendemos como pueblo, entendemos que esta guerra es contra todos, seas chavista o no seas chavista, no importa tu ideología política, lo importante es la organización, lo importante es la comunidad, lo importante es tener la calma, y estar consciente que es una guerra, que es una lucha de poder que hay aquí ahorita en el país. Tenemos aquí esta toma del 23 de Enero, que por excelencia aquí vienen todas las comunidades a suministrarse agua, ya que por la guerra que sufrimos hace unos días por el imperio, la guerra contra la energía eléctrica ya no nos está llegando el agua tampoco, entonces aquí hay varias comunidades, está el Bloque 20, la comunidad de casi todo el 23 de Enero, está aquí ahorita tomando agua, agarrando agua para su suministro, sabemos que desde la perspectiva que tenemos nosotros, tenemos que estar aquí presentes con nuestro pueblo ayudándolo, somos parte del modelo organizativo acá del 23 de Enero, yo pertenezco a la Fuerza Patriótica Alexi Vive, y estamos acá junto con las comunidades ayudando a que las personas puedan surtirse de agua sin que haya problemas. Nosotros necesitamos agua todos los días, nosotros cocinamos, vamos al baño, los niños necesitan agua, y por eso es que no es nada más hoy, vamos a tener que seguir, 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 hasta lograr que el agua llegue normalmente. Bueno, pero nosotros conscientes, a pesar de que hay momentos de desespero, hay momentos de angustia por nuestros niños, por nuestros abuelos, entendemos, nos organizamos para salir de esta batalla libre, para salir de esta batalla y vencer como siempre lo hemos hecho, vencer porque el pueblo de Venezuela es un pueblo noble, un pueblo de paz, y siempre venceremos.